Ingenieros y abogados forman ahora parte de la gran comunidad de egresados de la Universidad Andina del Cusco. Profesionales capaces, íntegros y comprometidos con el desarrollo de nuestra comunidad, respaldados por una acreditación internacional. En medio de un ambiente de alegría, nostalgia y satisfacción, la Universidad Andina del Cusco despide sus ahora nuevos profesionales de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, egresados de nuestra universidad que ahora llevan por delante un título profesional con el respaldo de una acreditación internacional y de pertenecer a una universidad licenciada. En primer lugar, agradecer a la universidad, agradecer mucho a Dios y sobre todo agradecer a mis papás que han sido ellos que me han motivado mucho y también a mis hermanas, a mis amigos. Muchas gracias. Estoy muy agradecida sobre todo con mis padres que gracias a ellos es lo que yo he podido lograr ahora. Por otro lado, agradecer a mi casa universitaria que hoy por hoy soy la profesional académicamente formada gracias a esta universidad y siempre con la mentalidad de dejar en alto el nombre de mi universidad, de mi ciudad y sobre todo nunca defraudar a mis padres. Es una tarea que ha durado prácticamente algo de seis años en la cual aprendimos de las experiencias de cada momento y al menos agradecer más a mis padres, a toda mi familia que siempre me sacaron adelante en cada momento, en cada caída porque es una tarea muy complicada, pero que hoy ya es una meta ya cumplida y es un primer paso de los muchos pasos que se van a dar en la vida. Un todo, un logro gracias a mis papás, a mis abuelos, a mis tíos y una felicidad grandísima. Es una tarea cumplida, algo que es árbol, la ingeniería civil. He conocido muchos amigos, muchas experiencias, pero gracias a la universidad andina hemos podido desarrollarnos como profesionales, con técnicas nuevas, con nuevos métodos de estudio que hacen que nos hagan más competentes y el día de hoy en el mundo laboral tenemos mayor arraigo, tenemos mayor llegada y nos seguimos encontrando como ex alumnos de la universidad andina y para poder llegar a mejores, hacer mejores trabajos siempre demostrando la calidad y excelencia que se nos ha entregado en la universidad andina. Meta cumplida, me faltan muchas, pero es el peldaño más importante para poder escalar. Como dijeron acá conocí muchas personas, pero también pasé experiencias bastante difíciles mientras estaba en la universidad. Entonces, creo que me ha enseñado bastante. Para la Universidad Andina del Cusco es gratificante ver a los padres de familia orgullosos al saber que los años de esfuerzo puestos para ver a sus hijos como profesionales no fueron en vano, pues hoy nuestra casa de estudios los entrega como hombres de bien para orgullo propio y de toda su familia. Realmente me siento demasiado feliz y en primer lugar quiero agradecer mucho a Dios que me ha dado la oportunidad de llegar hasta este momento y también mi papito que también es abogado, pero que ya no está conmigo, nos dejó hace un tiempo corto y quiero agradecerle también a él, quiero agradecer a mi mamá, también a mi esposo y también a mí misma, porque creo que he sido la persona que siempre he estado al lado de mi hija, tanto de la mayor como de ella y para mí es realmente emocionante estar en este instante. Quiero agradecer también a la Universidad Andina porque yo también soy egresada a la Universidad Andina, pero los primeros años cuando todavía todo esto no existía, sí, voy a haber leccionado demasiado y también los felicito al rector, a todos los miembros y también a usted por su entrevista, estoy demasiadamente feliz. Yo estoy agradecido porque todo esto queda para mi nieta, para toda la vida, mejor que una herencia, que la profesión. La emoción es bastante temarga y el orgullo y la satisfacción más que todo propia, lo exteriorizamos y nos decimos finalmente la tarea se ha cumplido y todos los retos, caramba, hay que siempre superarlos. Así es. Primero agradecida a Dios por haberme dado esta hija y agradecida a la Universidad por haber hecho que mi hija salga profesional y a puertas también de terminar su maestría, muy agradecida a los profesores por el ejemplo que les han dado y por el calor de familia que siempre les han dado a nuestras hijas, es un orgullo infinito para mí como madre la aspiración de mi niña, de mi hija, porque nunca va a dejar de ser mi niña. Alegre, porque realmente ha terminado la carrera que le gusta y yo he visto en él su desempeño desde el principio, desde el momento que ingresó acá a la Universidad Andina, en el cual yo también he dado todo por mi hijo y decía la Universidad Andina es la mejor y donde vas a poder tú salir rápidamente, profesionalmente y te vas a destacar. Yo siempre ahí animándole a Miguel Ángel que tú puedes, la Universidad te da todo y tú puedes y tienes que seguir adelante. Yo me siento muy orgullosa, muy satisfecha de que mi hijo está culminando y que le falta todavía logros. Bueno, yo me sentí feliz, contento de que mi hijo ha logrado varias cosas que se le han presentado durante el estudio y bueno, es su esfuerzo, su sacrificio de lo que ha logrado. Yo le felicito a mi hijo de que la Universidad y parte de él se ha preocupado bastante de seguir estudiando y bueno, matándose de día y de noche para poder lograr su título profesional de abogado. Un padre siempre piensa que su hijo tiene que ser algo en la vida y gracias al sacrificio de su mamá y parte mía, mi hijo ha seguido adelante y en todo momento ha respondido. Y agradezco también a la Universidad que haya dado todos estos conocimientos para que ellos salgan afuera y enfrenten muchas cosas que se les va a presentar. Que uno se siente muy alegre, muy confortado por el resultado que nos da la Universidad al dirigir y educar a nuestros hijos, ¿no? Y feliz porque, como dijeron, tarea cumplida. Con esta, la acreditación y todo esto, la Universidad ya adquiere otro nivel y es muy bueno para nuestro pueblo que tengamos este tipo de instituciones, ¿no? Que forjen el futuro para nuestros hijos y para toda la ciudad de Cusca. Para él está empezando una nueva etapa de su vida, que siga adelante y que siempre lo vamos a apoyar. Orgullosa, contenta, alegre que mi hijo haya logrado su profesión. Le deseo muchos éxitos en la vida, en su carrera profesional. Me siento bastante contento de tener a otro nuevo profesional en la familia y la verdad, bueno también agradecer a la Universidad por sus enseñanzas y desearle a este mi hijo y a todos sus compañeros y los profesionales que hoy se han adoptado el título de ingeniero. Desearles muchos éxitos y que ellos aporten un granito para el desarrollo de nuestra región y por qué no decirlo de nuestro Perú. Un logro tan grande, un orgullo para nosotros, que mi nietecita haya conseguido y haya culminado sus estudios y que le vaya muy bien en la vida, éxitos le deseo. Desearle todo éxito, que le vaya muy bien y sé que ella lo va a lograr y va a llegar muy alto. Y también allá su papá, el más allá le estará seguramente en este momento. Desearle a mi hija que siga escalando, que siga creciendo como persona y profesionalmente. Y también para que sea orgullo de la familia y también de la universidad. Te quiero hija y me siento feliz. Reciban el saludo de las autoridades universitarias que les desea el mayor de los éxitos en su vida profesional y no olviden que los esperamos en nuestra escuela de posgrado. ¡Gracias!